Música Comenzando por la Consejería de la Presidencia, destacarles un asunto, un expediente. Se trata de un decreto por el que se determinan las funciones de secretaría e intervención en las 2.226 entidades locales menores que existen en nuestra comunidad autónoma y que deberán ser desarrolladas bien por el secretario municipal o bien por el servicio de asistencia y asesoramiento a municipios con el que cuentan las diputaciones, los famosos SAN. Saben ustedes que recientemente hubo una proposición no de ley en las Cortes, que entre otros asuntos trataba este tema, buscar una fórmula para que las entidades locales menores de nuestra comunidad, que son muchas y muy abundantes, saben que tenemos casi el 30% o el 30.2% de las entidades locales menores de España y además las tenemos ubicadas fundamentalmente en León, Burgos y Palencia, pues llegamos a un acuerdo de todos los grupos para facilitarles que puedan rendir cuentas, que puedan elaborar un presupuesto, que puedan en definitiva cumplir el mandato constitucional de estabilidad presupuestaria y la propia ley de estabilidad presupuestaria. Este es el decreto que hemos aprobado para que lo puedan hacer, bien lo hacen los secretarios o bien se hace a través de los servicios de asistencia municipal de las diputaciones provinciales. Y al tiempo que aprobamos este decreto, también he informado al Consejo de Gobierno, lo tienen en la segunda hoja del dosier de prensa, he informado al Consejo de Gobierno de la concesión en el día de hoy de las ayudas del año 2013 para estos servicios, para los servicios de asistencia y asesoramiento a municipios, los han. Y las ayudas son, el importe total son 2.941.000 euros más cerca de 80.000 euros dirigidos a la realización de lo que se denominan encuestas de infraestructura local. Las cuantías son las siguientes. Para la Diputación de Ávila, algo más de 269.000 euros. Para la de Burgos, 398.000 euros. Para el Consejo Comarcal del Bierzo, 200.000 euros. Para la Diputación de León, 377.000 euros. Para la Diputación de Palencia, 283.000. Para la Diputación de Salamanca, 379.000. Para la de Segovia, 242.000. Para la de Soria, 207.000. Para la Diputación de Valladolid, 308.000. Y, por último, para la Diputación de Zamora, 272.000. Este es el dinero que la Junta aporta para financiar estos servicios. Y son estos servicios y los secretarios de los ayuntamientos los que tienen que facilitar a las entidades locales menores la rendición de cuentas, la elaboración de sus cuentas. Eso que saben ustedes que tienen dificultades para hacerlo. Y hoy día la ley de estabilidad presupuestaria ya se lo exige a todas las administraciones. No solo a la provincial, a los grandes municipios. A todo el mundo exige el mandato constitucional. Aquella reforma express que se hizo, que luego se desarrolló por ley, exige que todas las entidades, todas las administraciones, rindan cuentas. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Fomento y Medio Ambiente, señalarles dos expedientes. El primero es una importante inversión. Supera los 16 millones de euros para el mantenimiento y la mejora del Servicio 112 de Urgencias y Emergencias para el periodo 2014-2015. Este acuerdo incluye, como novedad, la integración de los servicios de operadores telefónicos del Centro Coordinador de Urgencias de la Gerencia de Emergencias Sanitarias en el Centro 112. Lo que va a permitir mejorar la capacidad y los tiempos de respuesta, evitando duplicidades y mejorando la gestión de las llamadas. En la nota, que es una nota extensa, pueden ver el número de llamadas que reciben este centro, el número de incidentes que resuelven, etc. Y el segundo expediente de esta misma consejería de Fomento y Medio Ambiente es una subvención, el importe de 25.000 euros al Ayuntamiento de San Martín de Castañar, en la provincia de Salamanca, para financiar al 100% la terminación de las obras de abastecimiento de agua de esta localidad salmantina. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Sanidad, un expediente. Es una inversión que supera los 270.000 euros que se van a dedicar al abastecimiento de los centros de atención primaria de la provincia de Salamanca. Cambiando de consejería y pasando a educación, tres expedientes. El primero, una subvención de algo más de 807.000 euros para realizar las obras de ampliación del Colegio Infantil y Primaria Miguel de Libes de Aldemayor de San Martín, en Valladolid. El municipio vallesoletano de Aldemayor de San Martín escolariza, como saben ustedes, a alumnos de educación infantil y primaria en el centro Miguel de Libes. En los últimos años, el colegio ha experimentado un importante aumento de matrículas. En concreto, entre el curso 2008-2009 y 2012-2013, el crecimiento anual medio ha sido de un 15%, lo que obliga a ampliar este Colegio Infantil y de Primaria Miguel de Libes. El segundo expediente de la Consejería de Educación es un expediente que de vez en cuando aparece por aquí, similares. Hemos aprobado la creación jurídica de cinco escuelas de educación infantil de primer ciclo. La Consejería de Educación lo que hace es verificar con la cobertura legal que estos centros cumplen los requisitos y los contenidos establecidos para esta etapa educativa. En la nota tienen las escuelas de educación infantil que se ha aprobado su creación jurídica, es decir, que cumple la normativa. Y el último expediente de educación son dos decretos, pero se lo hemos incluido en una única nota de prensa, son dos decretos que modifican los planes de estudio de las especialidades de composición, interpretación y musicología de las enseñanzas artísticas superiores de música y de la especialidad de dirección de escénica y dramaturgia e interpretación de los estudios superiores de arte dramático. Y ya por último, un expediente de cultura y turismo es una subvención de 400.000 euros al Ayuntamiento de Ponferrada para la preparación y organización del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta, que, como saben, se va a celebrar en 2014, durante el mes de septiembre, en Ponferrada, en la provincia de León. Es un compromiso que teníamos adquirido con el Ayuntamiento de Ponferrada y hoy se da un paso más en ese compromiso que es aprobar esta subvención.